Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero. Bienvenido a esta meditación guiada profunda. Espero que te ayude mucho, que te haga conectarte contigo mismo, que te relaje y que te haga ir un poquito más allá de todas las dudas, de toda la oscuridad y de toda la confusión mental que puede que ahora mismo tengas. Te recomiendo que escuches este audio sentado cómodamente en una silla, con la espalda totalmente erguida, los pies apoyados y en reposo, o bien tumbado en una cama o sobre una esterilla, dejando reposar todo tu cuerpo. Por favor, silencio, las notificaciones de tu teléfono móvil. Procura encontrarte en un lugar donde nadie pueda molestarte. Y si es posible, escúchame con cascos o auriculares y de esta manera podrás hacer esta meditación de una forma más efectiva. Si estás preparado, comienza colocándote en esta postura agradable, sin ningún tipo de resistencia, donde tu cuello esté relajado, tus manos también apoyadas en reposo. Y ve poco a poco conectando con tu respiración, llevando allí tu atención. De forma intencionada, busca las sensaciones en cada inhalación y en cada exhalación y permite que ese ir y venir de aire vaya poco a poco relajando todo tu cuerpo. La respiración va limpiando cada vez más tu mente de pensamientos y van quedando al fondo. como pozos en un recipiente, inmóviles, en total quietud, sin ningún tipo de reverberación. Tu mente se va liberando, inhalando, llenándola de frescor, de aire puro y nuevo, renovado. Y exhalando, alejando toda toxicidad, todo pensamiento rumiante, toda preocupación. No tienes nada que hacer en este momento, nada de lo que ocuparte, tan solo de ser, de respirar y de sintonizarte con tu melodía interna. Cada vez más tu cuerpo se relaja, tu expresión facial se difumina. No existe ningún tipo de tensión en tu cuello, en tus manos o en tus piernas. Todos tus músculos están desengarrotados. Te vas notando cada vez más ligero, más liviano. Inhalando profundamente por tu nariz. Exhala por la boca, como si tratases de empañar un cristal, muy lentamente. Haz tres respiraciones profundas, exhalando y permitiéndote soltar con ese pequeño ruido, con esa exhalación en vapor, cualquier cosa que te reporte pesadumbre, limpiándote, purificándote y adentrándote cada vez más en un estado de calma, de redención. Abandonándote a lo que es, sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Observa cómo te encuentras, sin analizar y sin juzgar. Concentra tu atención en ese ir y venir de aire, purificado, ahora que surge de forma natural, entrando y saliendo por tu nariz, a un ritmo pausado, dinámico, pero totalmente pacífico. Con amabilidad, tu cuerpo cada vez más se va adentrando en un estado de relajación profundo. Se va fundiendo con ese espacio en el que te encuentras, dejando ir las sensaciones más superficiales, para ir adentrándose poco a poco más allá de la piel. Con cada inhalación, vas sumergiéndote en tu conciencia. De una forma compasiva, vas eliminando capas de ti que no te pertenecen, que no te identifican, pero sí que dan forma a tu estado cotidiano, mental y físico. Inhala profundamente y exhala y siente cómo con cada inhalación vas expandiendo tu conciencia. Y con cada exhalación vas fundiéndote más y más dentro de ti, procurando encontrar esa base que te sostiene, ese centro espiritual, esa esencia que define lo que eres. Voy a hacer ahora una cuenta atrás y cuando llegue al número uno, vas a bajar un nivel de conciencia profundizando y encontrándote en un estado más elevado de ti, en el que no existe ningún tipo de ruido mental, en el que no existen las sensaciones físicas, en el que se anulan por completo tus sentidos, pero serás capaz de continuar escuchando mis indicaciones. 10 9 8 Vas adentrándote lentamente 10 7 Poco a poco profundizando 6 5 4 Cada vez más adentro, cada vez más profundo. 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 20 22 lo que es, con todo lo que existe, con esa consciencia universal, inmaterial, infinita e ilimitada, suspendido entre ningún espacio, en busca de nada y en posesión de todo, sin apego, sin creencia, solo existe amor, paz, eres amor, eres paz, estás conectado con todo, formas parte de todo, te encuentras en todo lo que existe, en todos los estados, enlazado a la nada. Puedes acceder ahora a cualquier respuesta que necesites. Fusionándote con aquello que venga a ti. Aliándote con aquello que se aleja. Sin tiempo y sin espacio, sin nombre. Solo luz y energía amorosa. No puede haber nada que esté fuera de lugar. Todo encuentra su sentido. Conecta. Conecta. Recibe. Durante unos instantes más. Conecta. 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 Gracias por ver el video 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 7 7 Poco a poco 2 Vas notando que te hallas en un espacio 1 Vuelves a comprender el tiempo 2 Vuelves a notar la sensación de tu respiración 2 El movimiento en tu pecho y en tu abdomen 3 La temperatura del lugar en el que te encuentras 3 Quizás puedas sentir el papitar de tu corazón 4 Quizás puedas observar la quietud de tu mente 4 Quizás puedas sentir la sensación de reposo en todo tu cuerpo 4 Inhala profundamente 5 Exhala lento y suave 6 También por la nariz Vas poniendo tu atención en ese ir y venir de aire en tu cuerpo 4 Tomando conciencia de la postura de tu cuerpo 5 Tomando conciencia de la postura de tu cuerpo Tomando conciencia del lugar donde está reposada tu lengua 5 El sabor de tu aliento 6 Dándote cuenta de la luz que entra a través de tus párpados 7 Observando el roce de la ropa con tu cuerpo 7 Atendiendo esas pequeñas sensaciones físicas 8 Observando el peso de tus extremidades 8 Observando el peso de tus extremidades 8 Volviendo poco a poco a encontrarte en tu cuerpo 8 Habitándolo en cada uno de sus rincones 9 De forma muy sutil y muy amable 9 Vas poco a poco 10 Dándole vida 10 Moviendo los dedos de tus manos 10 Muy despacio 10 Moviendo los dedos de tus pies 11 Escuchando el ritmo natural que te pide tu cuerpo para este despertar 11 Haciendo lo que necesite 11 Quizás necesites contraerte 12 Quizás necesites contraerte Quizás necesites expandirte 13 Estírate 13 Colócate durante unos instantes en posición fetal de lado 12 Acaríciate 14 15 Todo con muchísimo cuidado 15 Con muchísima conciencia 15 Volviendo a retomar la actividad del día 15 Con mucha compasión y amabilidad 15 Puedes ir muy lentamente abriendo tus ojos 15 Y muy despacio por favor vuelve al día sin ningún tipo de exigencia 15 Y progresivamente para ir interiorizando e integrando en ti esta meditación profunda que has hecho en mi compañía 15 Te quiero dar las gracias por venir conmigo hasta lo más profundo 15 Y por favor pedirte si te ha gustado que te suscribas a este canal, le des apoyo, comentes y actives las notificaciones para no perderte las próximas meditaciones guiadas y contenidos sobre crecimiento personal espiritual que voy a ir conmigo. 15 Te mando un abrazo enorme cargado de amor, de buenas energías y deseo de todo corazón que esta meditación te haya sido de ayuda, la hayas disfrutado y te hayas inspirado con ella. 15 Muchísimas gracias 15 16 16 17 17 18 20 20 20 Gracias por ver el video.